Música Hola, estamos en Mundo Maravilla Tenemos el placer de recibir a esta cantautora argentina De padre chileno, Violeta Castillo Viviste acá también en Chile un tiempo, ¿no? Sí, viví cuando era chica hasta los 7 años, más o menos Después, Buenos Aires Y ahora, bueno, viajo de vez en cuando A ver un poco a la familia y a tocar, más que nada ¿Estando en Chile se te ocurre el tema de embarcarte en el camino de la música? ¿O fue en Argentina que nace esa inquietud? No, no, fue acá, o sea, siempre fue una familia muy musical Mi papá es músico y siempre escuché música Padre chileno, como decíamos Sí, padre chileno ¿Cómo concebís la canción dentro del pop? Bueno, en realidad sí, ahora digo solamente que hago canciones Porque también depende de cómo se van acomodando las cosas con banda o sin banda Que es o más pop, o por ejemplo el año pasado tuve una banda que en vivo sonaba bastante rockero Por más que las canciones sean como melódicamente pop, como más cercanas y directas Desde la instrumentación quizás se pueden ir al carajo, ¿no? ¿Y vos en la estructura también no sos muy tradicional, no? No, no, eso es algo bastante natural y que no sé cuánto va a durar ¿Sos de tipo intro, estrofa, estribillo, intro, estrofa, estribillo, no vamos? No, no mucho, no, como que en general trato de no repetir Porque una vez un amigo que en su momento fue mi profesor de guitarra, Juanito el Cantor Yo le mostré mi primera canción que era larguísima, la escribí Se me ocurrió en un colectivo, después llegué y la escribí Y eran tres hojas de un cuaderno Era un choclo y repetía muchas veces ¿Era un disco con una canción? Claro, era, uff, las obras completas Y después se la mostré a mi amigo y me dijo Tengo un consejo, tratá de no repetirte Como de no ser redundante al pedo Claro Entonces le hice caso y me lo tomé bastante al pie de la letra Contame un poco de mi cárcel Bueno, esa es una canción, es una de las más viejas que hice Como de mi etapa solista Y bueno, no sé, tiene mucho de mis viajes en tren Porque vieron que al final dice asterisco 31416 Ese es un número que aparece como un número de emergencia Tipo, si ves, claro, bueno, es eso Pero sí, no sé bien por qué será igual a pi En realidad es como si ves o sabes algo o ves algo sospechoso Mandada desde cualquier celular ese número Y pareciera que cae una patrulla así Entonces eso me inspiró todo el resto de la letra Y ahora no me acuerdo bien por qué ni nada Nunca nadie me denunció, no estoy en problemas con la ley Es como medio tira ese numerito, ¿no? ¿Medio qué? Medio informante Medio vigilante Sí, re vigilante El pi vigilante Me gustaría mostrarle a la gente este hermoso video Que es mi cárcel ¿Qué es mi cárcel?